¡Epa, lo sucio! ¿Quién dijo Júscar, eh? Tío Inca. Cochino eres tú. Cochino, Inca. ¿Qué sacas acá? Magnus Carly. Lina, Lina. Luna. Luna, Luna. En cierto punto de toda la carrera de Armago... Está pillando. Oye, sí. Y se ha estado adaptando al pangolier. No lo jugaba antes. Y ahora mira, está lidiando con Analogy que conoce hasta dónde puede jugar un pangolier. Conoce los límites de este héroe y creo que aquí... No, Squashbuck. Debió pegarle al... Y mira, se ha morido Armago a manos de Scoffield con ese rocket. No. Es lo que te decía, Analogy incluso se puede dar cuenta de que el bat está a nivel 2. No tiene el daño mágico suficiente para matarlo. Punto del juego. Y si Bassbot a buscar al Primal Beast, solamente puede ser de respuesta. Ojo que hay agresividad, Choco. Sí, avanzan. Entonces es la parte de Top. Scoffield, Frame Break también utilizado. Mira el Chala bloqueando el camino. De nuevo. ¿Lo secó? Sí, lo secó. Y sí se activó el Swashbuck, ¿verdad? Pero aún así, cuatro héroes en la parte de Top Taudinho. Y Scoffield termina cayendo a manos de Dark Mago. Dos a uno el marcador. Tienen todo para escapar. Tienes los Power Cops para molestarlo en caso Rolet. Y mira, ahora sí, al final King Jungle podría ser la víctima aquí en el río Choco. Uy, se encerró. Sí, se atascó ahí un poquito este Pangolier que al final no va a terminar matando a King Jungle. A ver, es Swashbuck. ¡Oye! Y adiós. ¡Muere también entonces Dark Mago! Y lo tipea. No, pero creo que se va a morir. A ver, por ahora Michael había utilizado el Frame Break ahí. Cuatro a uno el marcador. Y da baila. Está tipeador. Está el muchacho. Pero solo tipea a Dark Mago. La partida, o sea, también con Slykan le tipeó a su Storm Spirit. Sí, perfecto. El Chala. Oye, vamos a ver entonces Scoffield por aquí. Arcane Bus terminada por parte también de ese Shoudimo. Pero el Chala va a ser víctima de Dark Mago o Minos. Minos, Dark Mago. Listo. Minos termina llevándose el kill entonces sobre Scoffield. Dos a cuatro marcador, amigos. Ese ha sido la verdadera chiqui. Le llega finalmente a Dark Mago su defuser. Pero mira, la bailama lo está intentando matar en medio. Sí, se llevó Roshan también a Analogy. Vi un smoke también por parte de los chicos de Starbucks. En la parte de medio está pegado, como bien menciona Tao. Listo por ahora. Scoffield quiere poner los Power Cokes. Y Dark Mago. Yo me voy. Los chapas Scoffield con este Fleming Lazo. Pero al final sobrevive. Rive a Tulane tipo parte Sacre. Me lo llevo de encuentro y adiós. Se ha morido entonces Scoffield muere también. Oye, qué bien. Hay alguien más. Listo. La combinación sale. Clemson también utilizado por parte de los chicos de Starbucks. Y ahí está avanzando Minos. Vamos a matar a este Husker Leysen. Sigue recibiendo daño. Ahí está King Jungle cerca. Life Break utilizado. Davai Lama. Se encarga de llevarse la vida. Entonces se la tiene jurada Darma. Ya ando de que hay un Magnus en contra. Ya sabes que va a ser lo del Skewer Back. Y se arma la pelea en la parte de top. La agarra Gasechi Yogi. Demonic Forge también utilizado. Pero vamos a ver si sobrevive o no. Blame Mate también activada. Davai Lama. Llega también Darma. Ya le hizo su Focus. Y un Seple también utilizado. Y mira. Eclipse encima. Mira lo que hace también Sacred. Ahí está el Toro también utilizado. Framing Lazo se va a morir también. Entonces Primal Beast Double Kill. Para Minos Dominating. Y ahora el Chala puede ser la próxima víctima. Un Hookshot. A ver si te vas. Ok. Sí se va. Sí se va. Ah. Mira. Ok. Sí. Se va justo a tiempo. Mazoku está chapando ahorita. Casi se hace por dos. Y mira Choque empieza la pelea. Sí. La pelea cerca de la Tier 2 también. Un Hookshot. Eclipse por parte de Minos. Activó la BKB. Y lo pueden estar matando aquí a Analochi. Analochi. Analochi termina cayendo. Y ahora también puede ser la próxima víctima. Davai Lama. Cayó el Chalakai. Davai Lama. Imparable Minos. High Ground. Oye. Taudinho. Starbucks. Quiere llevarse esta tercera partida. Está bien. Y ahora mira abajo. Nuevamente quién es el protagonista. Michael iniciando. Flaming Lazo. Obligan a que active la BKB a Analochi. Así que por ahora se para Analochi. ¿Qué pasa? Dice Hookshot. También utilizado. River Morality. Y adiós. Analochi se va a estar muriendo a mano de Darmago. Mala pelea para los chicos de Heroic. Sigue peleando Héctor. Lo atrapate también aquí a Sakrit con la Gleipnir. Adiós. Se muere también el Clover de Chalambau. Va a terminar cayendo también Sakrit. Y ahora Minos dice. ¿Qué pasó? Activo la manta. No hay ningún problema. Pero Darmago dice. Hay que ir por alguien más. Si es Héctor. Es Héctor. O si no Davai Lama. Al final es King Jungle. Que termina cayendo a manos de Minos. Y ahora también puede estar cayendo Davai Lama. Esto no es bueno para los chicos de Heroic. Otro golpe más. Pequeña. Pequeña embestida. Yulsepter. Me voy. Y adiós. Minos va a matar a Davai Lama. Triple kill para Minos. Vamos a ver si es un ultra kill por ahora. Kuchikuchi utilizado. Oye. Pero no te rompe la barrera. Puedes blinquear. Porque técnicamente no te están bajando los hit points. Y ahora mira. Cuidado por ahora. Michael. Es que van a pelear estos los chicos. Oye. Los atropeó a todos. Cuidado. Ah. Sacra está listo. Pero todavía no hay rebel por Areti. Amigos. Van a seguir peleando por acá los muchachos. El Juscar activó la BKB. Lo van a matar. Se va. Adiós, Darmago. No, Darmago. Ahí está el BKB también por parte del Gristro. Se pagó Darmago. Van a pelear en la parte de abajo. Sacra utiliza el IBA por Areti. Lo quieren matar rápidamente. Venga aquí a Tito. Listo. Los Moon Glays. Vamos a hacer el trabajo. Termina cayendo Minos. Son al final cuatro bajos por parte de los chicos. No, Tito. Trabajo trabaja más. Tito termina cayendo. Son dos bajos por parte de los chicos de hoy. Y ahora Analogy se para contra Sexy Yogi. Es un Daiba por parte de este Gristro. Pero creo que al final también se va a morir alguien más por aquí. Y es el Husker que sigue peleando. Cuidado, desarmado. Y nada que hacer. El Husker también termina cayendo. Scoffle, el único que sobrevive por ahora. Cerca a los chicos. Squashbuckle. No, lo vas a chapar del cuello. Adiós. Scoffle termina cayendo. Y casi te llevas el kill sobre King Jungle. Pero te lo compro. Lo van a estar matando a Analogy. No puede correr. Siguen avanzando por aquí los muchachos. Vamos a ver. Skiwer. Te encuentras con King Jungle. Y no lo dejas escapar. Qué bien. Analogy, tú, Brasil. Darmago le dice. Yo juego mejor el pangolir que tú, papi. Ya está. Rebel Polarity. Bien ahí. Lo agarras entonces a este Primal de la Bailama. Billion Goodlight. Para Minos. 23 a 15 el marcador. Es un escenario que no puede suceder nuevamente. Mira ese lazo. Creo que es Analogy. Otra vez, hermano. Lo chaparon Analogy. La BKB, eh. La BKB por ahora. Así que aguante un poco más este Husker. Mientras tanto, mira. Quería llegar con todo. Saker. Activa, activa la BKB. Ven. Llévatelo de encuentro. Cae Analogy, amigos. Minos dice. Vamos, vamos, Saker. Tú puedes hacer algo más. ¿Tienes ahí el refeo Polarity disponible? No deseo ahorita. Uf. Lo frenaron antes a Saker, ¿verdad? Porque iba a entrar con el Skiwe. Lo frenan ahí nomás. Y... Uy, no. Escuché un arpí. ¡Mira! Para llevarse a la Bailama. Nada que hacer. Minos termina llevándose la BKB. Este Primal B. Se va a pagar, ¿no? Por parte de los chicos de hoy. Van a seguir peleando entonces. Adiós. El man. Pulveriz. Adiós también al Green Throw. Pulverizar. Y ahora Minos sigue peleándose para Minos. Cuidado con Analogy. Recuerda que hizo buybackarse poco. Minos va a ser la próxima víctima. Y adiós. Double kill para Analogy. Valió la pena ese buyback. Tres bajas por parte de Starback. Starback. Si muere Darmago, Choco. Esto se va a volver un desastre. Ay, ay, ay. Se va a morir. Lo sufre el panel. Pero sí, está frío rico el pangolier. Uy, siento. Astus, mira. 110 segundos. Si Rociano aparezca, a Darmago le van a faltar 10 segundos. Así que no pueden dejar el rush pit por nada. Bailama inicia con todo. Choco quieren acabar rápidamente con la vida de Zetsiyogi. Y que al parecer sí podría estar cayendo aquí en manos de este dinosaurio. No, le falta daño. Y esa BKB de Tito, ¿qué pasó? Aquí fue la BKB de Tito. Van a seguir peleando. Refrain Milazón. No, perdón, amigos. También llega el Jucho por parte de este Clover. Y van a seguir peleando. Lo van a estar matando. Scoff y Lugo. Voy a probarte el Grifthrow. Hay que seguir peleando, amigos. Le dicen que matar a Tito. Tito se va a estar muriendo. ¿Qué hizo? También por parte de Secret. Otro golpe más. Listo. Innerfight también utilizado. Pero el Life Rack no es suficiente. La luna, mano. Mira cómo sobrevive también Mino. Sigue golpeando. Mino. Lo van a matar a Analogy. Cuidado que Davai Lama puede estar muriendo. Mino se activa a David la manta. Y adiós. Analogy con ese Life Rack. Y se va a morir entonces Mino. Pero también va a perder la vida aquí el Júscar. Un golpe más. Cuatro bajas por parte de Heroic. Y ahora van a seguir buscando a alguien más, amigo. Pero te lo recontra compro porque acaba de hacer buybacks. Van a ir, Rochelle. Nada, nunca vi buybacks así. Oye. Están locos. Pero es entendible. La luna es un héroe que ahorita mismo tiene demasiado valor neto. Está súper inflado. Vamos a ver entonces, amigos. Un smog encima a los chicos de Starbucks. Dejando que Mino se lleve rápidamente la Tier 3. Y que los Moonglaves hagan luego el trabajo sucio. Ahí está. Activa la manta. Uy. Escuchó un timelapse. Cuidado por ahora. Van a seguir avanzando los muchachos. Lo van a matar rápidamente también a King Jungle. Otro golpe más. Pulverizar. Dos. Tres. Y adiós. ¿Se va a morir alguien más? No, amigo. Sigue peleando con todo. Todo bien ahí Arpi por parte de Zagren. Nada más que hacer. Cae el Cuscar. Cae también este Primal Beast. Triple kill para Minos. No perdona nada. Y las estadísticas de Masoku estaban en lo cierto, mano. Ese porcentaje alto. 85% y el chichi. Tipéalo. Dar Mago, tipéalo. Lo canta entonces Heroic, amigos. Starbucks. Se lleva la tercera partida. Y están a una de ir a la Drink League Season 23. Timbleroic. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Lo celebra Mario C. ¿Qué ha pasado el día de hoy con Starbucks, choco? Tres, dos, dos. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.